Así es, en estos momentos me encuentro desde la carpa de la justicia tarifaria, en donde en estos momentos se está llevando a cabo un pliegue de peticiones para la ESA, para levantar dicha carpa. Me encuentro con Jonathan Ospina, el cual es integrante de esta carpa, que nos va a contar acerca de lo que se está llevando a cabo en estos momentos. Bueno, muchas gracias en la C10 por estar cubriendo en este momento. Ya llevamos, como la ciudadanía lo sabe, 22 días aquí, en frente de las instalaciones de la ESA Barranca Bermeja, recibiendo peticiones, solicitudes, quejas y reclamos de la ciudadanía en general. Con esto, conformamos ya un pliego de peticiones de 15 puntos, en donde todos tienen que ver específicamente con la operación de la empresa electrificadora Santander en Barranca Bermeja. Ya sabemos que el gobierno nacional dictó algunas medidas en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el ministerio también dictó otras medidas, pero las peticiones que estamos nosotros solicitando en este momento, es específicamente direccionadas a lo que tiene que ver con la operación de la ESA Barranca Bermeja. Así es, ¿cuántos puntos principales son los que se están solicitando en esos momentos? En este momento son 15 puntos, los cuales tienen detallado el tema de los abonos que hacen algunos usuarios que no pueden pagar la factura completa. También estamos defendiendo que las personas que deben alumbrado público o aseo, eso no sea restricción para poder abonar o cancelar la deuda de la energía. También estamos solicitando para que todo lo que tiene que ver con el cambio de contadores sea notificado y no se haga un cambio sin previo aviso. Estamos también de alguna u otra forma reclamando que entre los contratos que existe entre la electrificadora Santander y los contratistas de ellos que generan los cortes y la lectura, haya una interventoría que le dé fe al usuario que realmente estos contadores y estas lecturas se están haciendo de la mejor manera posible. Así es, eso es lo que se está llevando a cabo en esos momentos desde la Carpa de la Justicia Tarifaria. Recordar que hoy se cumplen 22 días de no poder también operar con la normalidad los diferentes empresarios de esa entidad. Con esta información nos despedimos, sigan ustedes con más información en estudio.